Saludos alumnos y alumnas de cuarto grado, bienvenidos y bienvenidas al desarrollo de la guía de ciencia salud y medio ambiente la que corresponde a la fase 3 semana 19, la unidad 8 se llama la tierra nuestro gran hogar el contenido es el eje de inclinación de la tierra y los polos terrestres el resuelve está orientado a describiendo los movimientos de la tierra y el clima qué pasaría si y el clima en diferentes épocas del año vamos a iniciar con la introducción anteriormente aprendimos sobre los movimientos de la tierra la rotación es el movimiento que hace que el planeta gire sobre su propio eje, es decir, sobre sí misma y la traslación ocurre cuando la tierra gira en torno al sol y la apreciación se asimila al movimiento de un trompo cuando se está quedando sin poder de giro por lo que comienza a tambalearse de un lado a otro teniendo un ángulo de inclinación que cambia con el tiempo pero sin caerse por completo veamos lo que es el eje de inclinación y los polos seguramente ya conoces que en la tierra existen dos polos conocidos como polo norte y polo sur que son los que podemos observar en la figura 1 el polo norte y el polo sur del planeta tierra qué pasaría si la tierra no tuviera ángulo de inclinación imagina que por alguna razón la tierra comenzara a girar sin ángulo de inclinación como si se tratara de un trompo la tierra recibiría luz solar desde el polo norte hasta el polo sur esto podría provocar que la temperatura en los polos fuera mayor de lo que es actualmente y evitaría la formación de hielo y si por alguna razón se produjera hielo sería mucho menos del que hay actualmente este efecto podría ser muy negativo para nuestro planeta y aquí tenemos en la figura 2a que es esta se observa el invierno en el polo norte y el verano en el polo sur y en la figura 2b se observa el invierno en el polo sur y el verano en el polo norte ahora veamos la rotación y el clima ahora que ya sabemos que el frío de los polos se ve al ángulo de inclinación de la tierra aprendamos más sobre los efectos de los movimientos de la tierra tienen sobre nosotros el movimiento de rotación de la tierra dura aproximadamente 24 horas quiere decir que los días duran 12 horas y las noches también 12 horas la traslación y el clima conozcamos los beneficios que la traslación posee para nosotros en la figura 3 podemos ver que el ángulo de inclinación terrestre apunta siempre en la misma dirección lo que cambia es la posición de la tierra a lo largo de la elipse y es lo que tenemos acá miren la órbita de la tierra durante el año y aquí se van pudiendo o se van generando los movimientos que dan lugar a las estaciones del año si lo piensas bien podrás darte cuenta de que durante el año el clima se comporta diferente en el salvador por ejemplo en enero la temperatura disminuye a principio y comienza poco a poco un aumento pero a mediados de marzo inician las temperaturas altas y a finales de mayo las lluvias comienzan a llegar al país la mayoría de las lluvias caen desde inicio de junio y van disminuyendo a finales de septiembre mientras que los meses de octubre y noviembre el clima comienza a ponerse más frío y con mucho viento en diciembre se alcanza la época más fría y sin lluvias del año en el salvador no existen las clásicas cuatro estaciones en este caso son conocidas como estación lluviosa y estación seca y aquí podemos ver cuál es el ángulo de inclinación en el que rota la tierra estamos hablando de un ángulo de 23 grados centígrados el nombre de los polos de la tierra polo norte y polo sur el tiempo que tarda la tierra en dar una vuelta sobre su propio eje de rotación es de 24 horas cuando el sol no se oculta por varios meses en los polos como se llama este fenómeno se llama día polar cuáles son las estaciones existentes en nuestro país estación seca y estación lluviosa describe los movimientos de la tierra y el clima describe los efectos que los movimientos de la tierra tienen en el clima de los polos norte y sur del planeta se llama el ángulo de inclinación describe qué pasaría en el polo norte y en el polo sur si nuestro planeta rotara sobre su eje pero no tuviera un ángulo de inclinación en los polos fuera mayor de lo que es actualmente la temperatura y evitaría la formación de hielo y si por alguna razón se produjera hielo sería mucho menos del que hay actualmente este efecto podría ser muy negativo para nuestro planeta la tierra recibiría luz solar desde el polo norte hasta el polo sur esto podría provocar que la temperatura fuera mayor y se secaría el hielo de los polos el clima en diferentes épocas del año en cada época del año ocurren cambios en el clima conocidos como las estaciones del año sin embargo en el salvador no tenemos el clásico verano otoño invierno y primavera estas épocas son divididas en la época lluviosa y época seca y aquí tenemos miren lo siguiente identifica cuál es el comportamiento del clima en diferentes meses del año para nuestro país y colocarlo en la posición del planeta tierra en nuestro país únicamente se da la estación seca que va de mayo a octubre y la estación lluviosa perdón se da la estación lluviosa que está de mayo a octubre y tenemos la estación seca que es la que va de este noviembre a abril aquí tenemos una imagen de nuestro país el salvador y de cómo se dan las cantidades de lluvia en la época de invierno luego dice lee el contenido de los siguientes literales y coloca la letra en el mes al que corresponda es un mes frío en el que generalmente no llueve estamos hablando de diciembre periodo en el que las lluvias dejan de ser muy constantes y es el final de la época lluviosa septiembre en este mes comienzan las lluvias es decir el inicio de la época lluviosa estamos hablando de junio es uno de los meses más calientes del año estamos hablando de marzo la época lluviosa está en su máximo esplendor es uno de los meses más lluviosos del año estamos hablando de julio y este mes es frío al principio y comienza a sentirse algo de calor a finales de este estamos hablando de enero ahí está solo hace falta colocar los literales en el espacio que corresponde pero ya les coloqué las respuestas ahí para que ustedes solo puedan anexarla así es que de esta manera alumnos y alumnas de cuarto grado estaríamos completando la guía de ciencia salud y medio ambiente que corresponde a la fase 3 semana 19 ha sido un gusto muchas gracias bendiciones a todos y todas vamos a ver Gracias.